¡Hola, hola! ¿Qué tal mis queridos babies? Y nuevamente nos volvemos a encontrar aquí, ¿verdad? Como siempre, para mí es un gusto hacer lo que hago. Por fin volvemos a vivir, a sentirnos vivos, como se los había dicho anteriormente, ¿verdad? En esta ocasión, pues bueno, ya les dije, hablaremos de un tema. El tema que todo mundo, todo mundo ahorita está preocupado, está angustiado, porque es que todo mundo piensa que va a ganar el Donald Trump, ese, ¿verdad? El viejito este, loquito y con bisoñé, ¿verdad? Pero no, 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 no se espanten, no se preocupen, que porque van a la cabeza, que porque las estadísticas así lo marcan, ¿no? Porque solamente llevan el 1% de diferencia. Y bueno, por favor, si nos ponemos a hablar de estadísticas, las estadísticas que ocupan hoy en día simplemente son antiguas y ya no aplican. ¿Por qué? Porque obviamente ya, o sea, la gente, y sobre todo los millennials, pues ya no somos de estar yendo a la, este, a que estén preguntando, ¿no? Este, haciendo una encuesta por quién vas a votar, porque a la mera hora puedes decir que vas a votar por el tal Donald S y se resulta que a la mera hora, pues votaste por Hillary, ¿no? Eso, eso, bueno, es otra onda, o sea, eso ya no se aplica así. Y ya los millennials son de mucho de redes sociales, de internet, y bueno, es la forma en que se comunican, ¿no? Ya no es, este, el de la encuesta, eso, eso ya es antiguo, es algo pasado. O sea que eso no tiene nada que ver, no tiene nada que decir. Y se van a acordar de mí el 8 de noviembre, que es martes, cuando la señora Hillary Clinton sea la nueva presidenta. Entonces, bueno, ese viejito, pues bueno, pues nos podremos reír a gusto de él, ¿verdad? Porque obviamente, pues bueno, eso ya estaba bien por sabido, que él no iba a ser el presidente de los Estados Unidos. Porque imagínense, si él ganara, pues entonces sí, pues que Dios nos bendiga, porque pues entonces sí, vamos a estar jodidos nosotros, y bueno, también ellos, o sea, por donde le quieran ver, tanto nosotros como ellos, con ese señor en la presidencia, pues bueno, pues pobrecitos, ¿no? Pobrecitos de todos nosotros, ¿no? Pero bueno, eso, eso no va a pasar. Y se van a acordar de mí este martes 8 de noviembre, cuando ya sepamos realmente quién ganó, ¿verdad? Y bueno, pues yo sí estoy muy tranquilo, y ya les dije, ustedes también, relájense, y no se estén preocupando por, pues por ese tipo de cosas, que bueno, ese señor, pues ya como se los dije alguna vez en uno de mis videos, ese señor jamás va a llegar a la presidencia. O sea, es un loquito, un viejito loco, nada más. Y hasta ahí. ¿Ok? Pues bueno, babies, este será mi video número 50. O sea, ya 50, es increíble, no, no, no puedo creerlo, que bueno, en 8 meses fueron ya 50 videos, han sido 50 videos con el de hoy. Es increíble, y bueno, me agrada mucho la idea, porque yo cuando subí mi primer video, me acuerdo que el primer video, pues bueno, yo estaba esperando ya el siguiente, y ya después el siguiente, y el siguiente. Uy, no, yo pues bueno, este, dije, ¿cuándo? ¿Cuándo llegaré a tener por lo menos algunos 20 videos o algo así? Y es increíble, que hoy volteo, y hoy veo, y pues bueno, el de hoy sería el número 50. Y bueno, pues me encanta, me encanta la idea, me encanta hacer videos para ustedes, como siempre lo han sabido. Este, poco a poquito, ahí vamos, ahí vamos. Uno, dos, tres suscriptores más, pues para mí ya, como siempre se los he dicho, para mí es lo mejor del mundo, y me encanta, ¿verdad? Y este, bueno, este, no vamos hacia abajo, vamos hacia arriba, y bueno, algún día, algún día, como se los dije, Roma no se construyó en un día, ¿verdad? Entonces, lento, pero seguro. Ahí vamos, babies. Y esta vez cantaremos una canción muy, muy romántica, que, bueno, en lo personal a mí me encanta, me fascina, y es del grupo Rake. Y bueno, este, creo que acaban de dar un concierto en el auditorio, y esta canción, obviamente, en todo su repertorio, jamás puede faltar, y menos, porque es el mes de noviembre, ¿verdad? Y esta canción se llama Noviembre sin ti. Espero les guste, babies, y bueno, a ver qué tal nos sale, a nosotros. Noviembre sin ti, de Rake. Venga. La tarde se aleja, el cielo está gris, la noche aparece sin ti, callado en la playa, que lloro en ciencias otra vez. Y me ajo de saber, no lo puedo vivir, las horas no me abran de ti, te la doy en la arena, escudo tu nombre otra vez. ¿Por qué te extraño? Desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos, a querernos siempre, y me duele, este frío noviembre, cuando las hojas caen, a morir por siempre. Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia, y se llora, lo que todo acabó. Noviembre sin ti, es pedir la lluvia, que brille la noche de mi corazón, otra vez, otra vez. Quisiera decirte, que quiero volver, tu nombre va escrito en mi piel, y desde la madrugada, te sigo esperando otra vez. ¿Por qué te extraño? Desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos, a querernos siempre, y me duele, este frío noviembre, cuando las hojas caen, a morir por siempre. Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia, y se llora, lo que todo acabó. Noviembre sin ti, es pedir la lluvia, que brille la noche de mi corazón, otra vez, otra vez. Noviembre sin ti, noviembre sin ti, es sentir que la lluvia, y se llora, que todo acabó. Noviembre sin ti, es pedir la lluvia, que brille la noche de mi corazón, otra vez, otra vez. Noviembre sin ti, noviembre sin ti, noviembre sin ti. Ojalá les haya gustado, y bueno, ok, hey babies, pues bueno, esta ocasión, no me quise, o no me quiero alargar, mucho, porque bueno, del tema, de la señora Hillary Clinton, primera, este, primero Dios, la nueva presidenta, de los Estados Unidos, y bueno, del señor, si se le puede llamar, señor Donald Trump, ¿verdad? Este, bueno, no me quise alargar, porque bueno, ustedes ya conocen el tema, y creo que es bastante, extenso, explicar el uno por uno, y el tal por cual, y bueno, pues me extendería, y yo creo que no terminaría, yo creo que todo el día, hablando del porqué de cada quien, ¿verdad? Bueno, a lo que vamos, al grano, simplemente. ya saben, babies, si les gustó el video, denle like, y suscríbanse, en este botoncito, de aquí abajito, por favor, y bueno, y obviamente, ya saben, así, vamos creciendo, y gracias a los nuevos suscriptores, gracias a las nuevas suscriptoras, muchas gracias, por todo su cariño, por todo su amor, por sus comentarios, ¿verdad? también no deben interactuar, con sus comentarios, aquí abajito, ya tengo un nuevo reto, lo aviso, lo anuncio de una vez, porque bueno, ya me retaron, ¿verdad? Ya me retaron, yo y mi bocota, ya ven, ya ven, ya ven, no hablen, no hablen, nada más, está bien, me encanta, sí me da nervio, porque bueno, me piden canciones, que pues, que pues a lo mejor, sí, alguna vez las escuché, en mi vida, pero, pero pues, pues es que, pues bueno, yo me vendí como cantante versátil, ¿verdad? Pues ahora cumple, entonces bueno, son retos, y me gustan los retos, soy una persona que me, me encantan los retos, y bueno, ahora sí creo que, ahora sí va a ser un verdadero reto para mí, porque, este, es un tipo de voz, muy, 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 muy diferente a la mía, y bueno, este, este, se llama, me pidieron la célula, que explota, de este, ay, perdón, no, no, no recuerdo el nombre, este, está escrito ahí en los comentarios, debajo del video de la cuca, y me retó Marco, Marco Pérez, a cantar esa canción, de, ah, de los jaguares, ya veo, entonces, pues bueno, pues bueno, este, pues nada más, este, Marco Pérez, este, bueno, este, no sé si sea muy chingón, como dices, pero bueno, este, daré mi mayor esfuerzo, y bueno, será un reto, todo un verdadero reto, porque cada vez me piden, este, canciones, que son, bueno, para mí, creo que han ido así, como que, de, de menos a más, y cada vez es, es más reto para mí, este, este, cantar, estas canciones, porque sinceramente, ya saben que ustedes, que yo siempre he sido, rock and rollero, de corazón, y bueno, este, este tipo de canciones, aunque es rock, este, bueno, tienen muchas variantes, y es un poquito, diferente al rock and roll, de los años 50, de los años 60, ¿verdad? Y bueno, pero bueno, está bien, perfectísimo, me encanta que me pidan las canciones, y así, ya saben, si quieren alguna petición especial, píramela aquí, bajito en sus comentarios, por favor, no lo duden, y ya saben, como siempre se los dije, y como siempre he cumplido, si cumplo, nada más, Marco Pérez, dame chance, de ensayarla, de veras en buena onda, porque ni siquiera, o sea, como siempre se los he dicho, de esas tres canciones que me han pedido, fuera de mi género, bueno, de lo que viene siendo el rock, este, de los 80, y así, este, es, es complicado, un poquito complicado, porque no sé, no me sé la letra, y aparte, bueno, la interpretación, mucho menos, entonces, aguántenme, aguántenme, se las canto, pero denme chance, ¿vale? y ahí está, pues ya saben, babies, no me quiero alargar, pórtense mal, y pásenla bien, nos vemos, bye.